Muy satisfechos de poder llevar a cabo en el día de hoy la entrega de los vehículos Volvo a nuestros jugadores, asociar la marca Real Betis con la marca Volvo y en una apuesta clara por la sostenibilidad. Volvo ha apostado por los coches híbridos, híbridos enchufables y la tendencia al carbono cero, igual que el club. En estos principios nos movemos y en esta línea vamos a seguir trabajando para de aquí al futuro los jugadores puedan moverse en transporte sostenible. Muy ilusionados con el proyecto, se firma acuerdo por este año 2022 y prorrogable dos años más e ilusionados con la alianza que se ha conseguido. Para Volvo es muy importante todo lo relacionado con el medio ambiente, de hecho tenemos un compromiso interno de para 2030 todos nuestros vehículos eran eléctricos y entonces la iniciativa Forever Green resultaba muy interesante y muy atractiva a la hora de firmar un acuerdo con algún club. era una opción muy buena.